Quisiera desear a todos mis amigos, a todos mis conocidos, a todos mis clientes presentes y futuros, es una felicitación muy especial que paséis unas navidades maravillosas en familia, con amigos, de viaje, donde estéis, que sea algo muy especial, porque yo creo que la Navidad es para sentir algo muy especial. Y por supuesto, viene ahora el año nuevo, y que el año 2015, yo creo que nada más que los números 2015 son números de suerte, y creo que va a ser un año muy bueno, y deseo mucha felicidad, salud y alegría a todos. I would like to wish you a Merry Christmas, I think it's a time when family get together, and I wish you a lovely family time with friends, and so that you really enjoy it, and I wish you a very, very happy new year, and that 2015, I think sun's a very good number, and I think we all have a very good year, with health, with love and prosperity.